Bueno, buenas tardes, un placer compartir con la Asamblea de Seguimiento del Pacto Educativo. Entonces, hoy nos toca, ya lo dijeron, puntualizar, dar información de uno de los compromisos que tienen que ver con el tema de más bien acceso. Los puntos de trabajo son el aumento en la cobertura del nivel inicial, del nivel secundario y la disminución de repitencia, abandono, sobredad, para garantizar la permanencia de los estudiantes. Entonces, sobre la iniciativa que tiene que ver con el aumento de la cobertura del nivel inicial, específicamente de los niños de 3 a 5 años, pues esto, lo que se planteó el ministerio para aportar a esta meta fue adicionar 3.000 aulas del nivel inicial para atender alrededor de 75.000 niños y niñas de 3 a 5 años. De esa manera se cumple con lo que se ha establecido en la Estrategia Nacional, o sea, avanza en lo que se ha establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo de una Educación Pública Gratuita a partir de los 3 años próximos. Obviamente, esta iniciativa, pues, va a generar, va a disminuir a estudiantes que estén fuera de la escuela, va a aumentar esa tasa de cobertura, ese acceso que queremos que estén, porque el nivel inicial posibilita el desarrollo integral de los estudiantes. Al mismo tiempo, el que esté en el nivel inicial garantice el ingreso oportuno al nivel primario y, por tanto, pues, incrementa la posibilidad de lograr que los estudiantes culminen con la educación inicial, primaria, secundaria en los 12 años y puedan lograr los aprendizajes. Y así se contribuye a universalizar la educación inicial para todos, sabiendo los efectos positivos de estos primeros años. El riesgo que se ve en esta iniciativa, que fundamentalmente estoy explicando el tema del acceso, tiene que ver con los procedimientos de incumplimientos que hay en plazos de contratistas y cuestiones más de procedimientos ilegales, procedimientos licitatorios que toman su tiempo y además a veces son declarados desiertos, retrasos en pagos y, obviamente, también situaciones de riesgo natural. ¿Cuáles son los avances que se tienen hasta la fecha de esa meta que se propuso el ministerio? Pues ya se elaboraron 764 perfiles de proyectos, o sea, cada construcción implica elaborar todo, un proyecto completo de ampliación y 1.684 aulas que están ya en, que se licitaron, que están en el proceso de construcción. Están en el proceso de licitación 251 aulas también. Además, se han identificado espacios existentes para poder, o sea, esto es la parte de construcción, pero además se han identificado espacios que en algunos casos se han alquilado y en otros casos pues se han identificado y se han utilizado para aulas de inicial. Se han elaborado los proyectos y se está supervisando esa construcción de aulas, que la idea es que siempre haya, a partir de ahora, una aula de tres años, de cuatro y de cinco años. Esta es la distribución de las obras en las distintas provincias del país, cuántas están contratadas de los distintos procesos de licitación que ha habido. Como ustedes ven, hay algunas zonas donde hay más aulas que otras y pues tiene eso que ver con la población y también con las posibilidades que hay de espacios. En cuanto a los indicadores que tienen que ver con la cobertura, ahí está la cobertura desde el 2019 hasta el 2023. En este primer lado está la cobertura, que más bien es de INAIPI, que es de los 45 días a los tres años, ¿verdad? Dos años y once meses. Y de este lado está la cobertura del segundo ciclo de nivel inicial, donde está Educación, Ministerio de Educación, y también está INAIPI, los CAIPI. Entonces, aquí podemos ver cómo está organizado por cada uno de los grados del nivel inicial en sus seis años y como todos podemos apreciar, sabemos que en la pandemia hubo una disminución drástica del nivel inicial. Los padres no inscribían a los niños en una educación inicial que estaba a distancia, cuanto más realmente hubo ahí una gran pérdida. Y lo que hemos visto es que ya se está recuperando esa matrícula del nivel inicial. Y ahora mismo en el total de 2023, pues un total mayor en general a lo que había antes de la pandemia y se sigue recuperando esa cobertura. Entendiendo que este es el dato del año pasado, ya en el dato 2023-2024, del año escolar que terminó el viernes, pues hay un aumento mayor. Bueno, entonces recapitulando, la meta son tres mil nuevas aulas construidas y, bueno, son aulas, ahí están organizadas en el tiempo, ahí está el presupuesto establecido y un poco cómo está organizado en el trimestre. Aunque ahora mismo están en proceso, mil seiscientos ochenta y cuatro, y otras están en licitación. Próxima. Eso es en relación al nivel inicial del Ministerio de Educación. Ahora, nivel inicial con INAIPI, que están los CAIPI, que son los Centros de Atención Integral. Se tenía previsto el concluir con veinticinco CAIPI, ahora en el dos mil veinticuatro, y así seguir expandiendo la educación y la atención integral. Obviamente, la fortaleza de esta iniciativa es que garantiza la cobertura en el nivel inicial y, además, permite esa reducción de inequidad, tanto educativa como social. Y, por ende, a largo plazo se mejorará los logros de aprendizaje y el desarrollo social de los niños, incrementando la trayectoria escolar y sus aprendizajes. Próxima. Los riesgos. También tenemos situaciones naturales que pueden pasar. Tenemos también temas con las comunidades, que a veces surgen algunos conflictos que afectan el proceso. Retrasos en la contratación, en los plazos de contratistas, de, en fin, de la burocracia que implica el Estado. Los principales avances es que se terminaron diecisiete centros, ahora en el dos mil veintitrés, y en el dos mil veinticuatro se terminaron cuatro. Y, bueno, seis nuevos centros, aunque no construcción nueva, están beneficiando a mil quinientos niños. O sea, que, actualmente, pues, en estos últimos años se han agregado cincuenta y tres centros. Se están supervisando esa construcción de los CAIPI y ya el funcionamiento de los CAIPI terminado, el remozamiento de sus edificaciones con todo su mobiliario y equipo correspondiente. Entonces, la meta eran veinticinco en este año, y ahí está el presupuesto. Próximo. Eso es en relación al nivel inicial. Lo que hemos visto es que estamos avanzando en este compromiso de ampliar la cobertura en ese nivel tan importante. Ahora tenemos el tema de lo que se ha llamado aulas de arrastre. Es un tema de edificación que parte de poder seguir avanzando en tener las edificaciones necesarias para garantizar la cobertura y el acceso. El objetivo es adicionar nuevas aulas al sistema, tanto para atender a inicial, primaria y secundaria. Próximo. Obviamente, el tener estas aulas, pues, disminuye. El que no haya niños fuera de la escuela, aumenta las tasas de cobertura y, por ende, el incremento en la escolaridad y el aprendizaje. Los riesgos de nuevo incumplimiento de los plazos por parte de los contratistas, procesos licitatorios, desiertos, retraso en pago y situaciones naturales. Se emitió la ley, como todos sabemos, en el 2021 para poder actualizar precios y poder avanzar en algunas construcciones que tenían problemas legales. Y esta aplicación de resolución, pues, es que ha permitido que se pueda avanzar en este rubro. Actualmente se ha avanzado en 1.161 aulas que se terminaron en el 2023, 18 en el 2024, que adicionan 297 aulas. Se han tenido que reubicar 49 obras, o sea, que estaban primero licitadas en un lugar, pero realmente no es posible. Y se han tenido que ubicar en otro lugar. Entonces, hay varios procesos de reubicación de aulas 125. En este momento, pues, se supervisa los centros que están en construcción, ya sea tanto del nivel primario, secundario, como de los del nivel inicial. Y se trabaja en todo lo que es la evaluación y decubicaciones, equipamientos y reubicaciones y búsqueda de soluciones a las obras en proceso. Para que ustedes vean la trayectoria, nosotros tuvimos, obviamente, un plan de edificación muy fuerte en los primeros años, que fue luego entrar en la cantidad de aulas. Y esto bajó en la pandemia y ya, vamos a decir, que se ha recuperado el ritmo de unas mil y pico de aulas por año, que es lo que generalmente se hace. Estas son las aulas terminadas, porque en algunos casos son centros completos con aulas, en otras son, ¿verdad?, aulas. De esas que estaban en el proceso, que eran parte del plan de edificación de esos años. Entonces, aquí podemos ver, en este momento, pues, hay terminadas mil setecientos ochenta y siete aulas. Esa es la distribución de las aulas terminadas por provincia, de acuerdo al plan existente. Las aulas y los planteles. Bueno, la meta eran mil sesenta y cinco aulas, es una meta ajustada, y dos mil quinientas veinticuatro. O sea, dos mil quinientas veinticuatro es la meta y el presupuesto que está ahí para ello. Ok. Eso es en relación a construcción. Y creo que este es el último tema, que sería secundaria, ¿no?, que tiene que ver con el esfuerzo de el acceso y la permanencia de los estudiantes en el nivel secundario para prevenir su abandono y sus rezagos. Y esto es parte de las estrategias para asegurar un ingreso oportuno, la reinserción y superación del abandono o mejora. Esta iniciativa, que se llamó Espacios de Enriquecimiento, es como estaba establecido, tenía el objetivo de mejorar los aprendizajes, disminuir el riesgo de abandono y de rezago, disminuir la repitencia para aumentar la retención, y de esa manera, pues, contribuye a lograr ese objetivo de permanencia y de reducción de esas tasas de sobredad, repitencia y deserción. Próximo. Los riesgos, retraso en las entregas de recursos, materiales, insumos, la no continuidad del programa o el cambio de prioridad. ¿Cuáles avances se han tenido en relación a este, que es un programa muy específico, que se habla de espacios de enriquecimiento? Se elaboró, hay una guía de implementación de este programa de espacios de enriquecimiento en los centros del nivel secundario. Se realizó en este año, en el 2024, un acompañamiento de cinco centros específicos que tienen esa iniciativa, y se ha realizado un análisis de la experiencia de 82 espacios de enriquecimiento, que, específicamente, que fueron exitosos en San Juan, San Francisco y Nahua. Y se han acompañado 15 centros con esta iniciativa, también de Quiero en Secundaria, que son iniciativas para atraer a los estudiantes de vuelta. ¿Qué se está haciendo? Se está revisando para validar la guía de espacios de enriquecimiento, orientando a los técnicos y a los equipos de gestión de las escuelas, adquiriendo los recursos, monitoreando los centros y sistematizando la experiencia. En general, es una experiencia que se está como retomando, ¿verdad?, en este momento, y también se está evaluando cuál ha sido su efecto, su impacto, y si mantiene validez y pertinencia ahora en 2024, porque es un espacio de enriquecimiento, fue algo que se hizo en el 2014. Y, honestamente, los muchachos del 2014 no son los del 2024. Entonces, hay que, se está justamente en ese proceso de revisión de esa propuesta. Se estableció como meta para, ¿verdad?, en el próximo año escolar, tener mil centros que apliquen estos espacios de enriquecimiento que tienen ese objetivo. Ya. Bueno, muchas gracias. Disculpe, eso fue una síntesis rápida de esos tres puntos que fueron los que nos dijeron que tocaban en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.